La misma crearon en una familia muy, muy conservadora, muy tradicional, muy recta, muy dura. ¿Eran homofóbicos? Sí. Acá cuando la producción... Perdón, o sea, estamos hablando de homofóbicos y tu hermano ayer, antes de ayer, se casó por el casamiento igualitario, o sea... Eso fue una venganza de Guido. ¿Cómo una venganza? ¿Para quién? Hacia mi papá. Sí. ¿Cómo pasa? ¿Tu papá se falleció? Sí. Ah, escúchame nadie, él estaba en el velorio dando citas y citas y citas, tenía que haber anulado el matrimonio, que yo no creo, ¿no? Porque lo mismo que hizo Chiche con él, lo hizo conmigo, y Guido tenía que hacer todo lo que yo hago. ¿Eso coincidís con Jacobo, que es un invento todo esto? Sí, sí. ¿Pero cómo para vengarse tu papá, que encima estaba enfermo? Porque mi papá nunca, mi papá no, 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 para él, para mi papá existió Marcelo, mi papá era el macho de la casa. Traía la plata, bancaba las vacaciones, la casa, la comida, los regalos, estaba en clase media, bien, bancario. Y nunca se habló el tema en casa, pero él no quería tener un hijo gay, no. Él se buscó a Marcelo, que jugaba al fútbol todo el tiempo. Guido dijo que, el padre le dijo que él tenía que encontrar a alguien para estar acompañado, y medio que le dedicó el casamiento a tu papá. No creo que haya dicho eso. Bueno, esto es lo que cuenta Guido. Cuando tu papá se entera que Guido es gay, ¿pasó algo? ¿Supiste algo de esa charla? No, nunca, nunca. Y cuando lo veía en la tele por ahí contando o diciendo o no. No, bueno, pero en los últimos tiempos ya él blanqueó que era gay. Claro, tu papá. Al principio hacía toda la pantomima en Zap, con la... Mi papá hace mucho ya que está enfermo. Pero hace como 15 años que lo blanqueó Guido. Sí, pero en casa se hacía el burro, cambiaba de canal, no se hablaba. O sea que para tu papá se murió convencido que Guido era heterosexual. No, no. No hablaba del tema, pero sabía. Era un tema tabú en la familia. Pero no se hablaba de ese tema. Está bien, Silvia, pero vos decís... No, no se hablaba, por eso para mí, Guido, no suspender el casamiento y casarse al día siguiente... En una familia... De llevar el cajón... A mí yo... Bueno, no fue al día siguiente. Me quedé... ¿Eh? No fue al día siguiente. Pero escuchá por la cosa. A la semana igual... No, al día siguiente, estaba el lunes llevando el cajón y al día siguiente estaba con Yudica. Ja, 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 ja. Sí, sí, sí. Silvia, pero si vos decís que tu papá era tan tradicional y que la elección sexual de Guido le puede haber molestado, también tu estilo le tendría que haber molestado, porque en una familia tradicional... No, no. La forma de mostrarte al mundo tuya era bastante irreverente, ¿o no? No, porque yo era su preferida y aparte yo no hacía nada malo yo en el teatro. Yo nunca salí desnuda, yo nunca... De barbaridades has dicho bastante, no sé, del chisito, 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 del chisito... La pata en el culo, ja, 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 ja. ¿Y vos le decías algo? ¿Vos le dijiste algo? ¿Le decías algo? ¿Discutías por estos temas? No, no, yo hacía lo que quería. ¿Pero vos estás de acuerdo con eso? No, no, Yari, con tantos judíos son los mejores, son los más limpitos y los que mejores regalos te hacen. Mirá que bien. Sépálenlo.